Y en este nuevo resumen de hoy, Messi fue viral en Inter Miami por todo esto Volvió a jugar y armaría estas repercusiones River tiene el vestuario roto, ganaría y de esto hablaría Miguel Borja La sanción a boca de la Colmebol, el fútbol argentino está bastante caliente Y el europeo, vamos a ver los últimos partidos, noticias, curiosidades y mucho, pero mucho más Buen día para todos, mi nombre es Huaco y como siempre sentiste más que bienvenido a este nuevo resumen Para arrancar bien arriba la semana con todo, pero todo lo que se vivía en este hermoso mundo del fútbol En donde en Europa había partidos pero con un ojo pensando en la jornada de Champions que se viene Cambios en las ligas y muchos goles para que disfrutemos a la par de las emociones que llegaban en Arabia con Cristiano Pero sobre todo en Estados Unidos con el regreso de Leo Messi Que trajo también algunas viralidades para que debatamos como siempre A la par del fútbol argentino que está con todos, está definiendo la Copa de la Liga Dejando una última fecha para el infarto, acá veremos todas las repercusiones, las noticias, las curiosidades Así estamos como siempre al tanto de todo, gracias por tu aguante Los nuevos que se siguen suscribiendo y con todo más que preparado Vamos a meternos ahora en este nuevo resumen de hoy Y en este super resumen de hoy actualizamos toda la locura que se vivía en Italia En donde en un partidazo cargado de golazos el Napoli le ganaría 4-2 al Monza Y sigue soñando con la clasificación a Europa League Así como la Fiorentina que se medía ante la Juventus Y metía el bombazo al alcanzar Un principio de acuerdo para contratar a Thiago Mota El actual DT del Boloña Como su futuro técnico para reemplazar a un alegre que festejaría el triunfo 1-0 de la Juve ante la Fiorentina Y a la espera de que juegue el Inter Mauro Icardi hizo gol y fue campeón por un partido que duró solo 50 segundos En una de las mayores locuras que le tocó vivir al delantero argentino de Galatasaray Que se enfrentaba por la Supercopa Turca Ante un Fenerbahce muy enojado con la Federación Turca Desde el ataque de los hinchas al Transasport El 17 de Marzo Exigiéndole ahora para esta final Un árbitro extranjero y no nacido en Turquía Al creer que los jueces locales no estaban a la altura Y además solicitaron sobre todo postergar esta final para más adelante Al tener a los días los cuartos de final de la Conference League Dos razones que la Federación se las negó Y ante esto el Fenerbahce en señal de protesta para arruinar el partido Mandó a que juegue su equipo juvenil Sub-19 Que a los 50 de inicio recibió el gol de Icardi Que increíblemente terminó cerrando el resultado Ya que el DT del Fenerbahce decidió que sus juveniles se retiren de la cancha Para que le otorguen la Copa al Galatasaray Siendo igual muy criticados por otro sector del fútbol turco Que los acusó de no tener empatía con el Fenerbahce Al que tendrían que haberle dado su apoyo postergando el partido O tendrían que haberse retirado del campo junto a los juveniles Para que se juegue otro día ¿Vos qué pensás? ¿Hizo bien el Galatasaray jugando y ganando igual el partido? ¿Crees que eran válidas realmente las razones del Fenerbahce para posponer esto? ¿O pensás que el equipo de Icardi hizo lo correcto? Y con toda esta polémica en Inglaterra había Premier En donde el Tottenham ganaría 3-1 a un hundido Nottingham El Chelsea ya tenía 3 puntos guardados Sin embargo a los 92 sufrió el 2-2 del Sheffield Y en un tremendo clásico el United recibía a un Liverpool Que muy superior hizo la ventaja con la pirueta del 8 días Pero podrían haber llegado muchos más goles En los 14 tiros que tuvieron Ante cero disparos de un United Que despertaría la segunda parte por un error Que Bruno Fernández no perdonó Para empatar desde mitad de cancha Frustrando al Liverpool que de tenerlo para goleada Ahora encima recibía el golazo de Meino Dando vuelta todo en un 2-1 Que parecía hundir a los Reds Que a falta de 10 Se topaban con un inocente penal de Guambisaca Que Salah no perdonaba para poner Un cerrado 2-2 final Que dejaría muy frustrado a Klopp Que ahora tiene 71 puntos Igual que el Arsenal Con solo uno más que el City ¿Y qué terminará pasando en estas 7 fechas que quedan? Y con esta apasionante Premier Si hablamos de campeones Tenemos que darle su espacio al Athletic Bilbao Que por penales pudo ganarle la Copa del Rey al Mallorca Del español argentino mafeo Que fue testigo de como los vascos Volvieron a conquistar la Copa tras 40 años En donde después de 5 finales perdidas Pudieron por fin llegar a las 24 Copas del Rey 4 más que el Real Madrid Y con la euforia por este histórico logro La Liga no tendría fecha Dándole la prioridad a la Copa del Rey Dejando descansados al Real Madrid Atlético Madrid y Barcelona Para los partidos de una fecha de Champions picante Aunque habría ya picante en la previa Y es que los barras del PSG Amenazaron al Barcelona Tratando los de ladrones en un duro comunicado En donde los ultas trataron al Barça De un club despreciable Que solo se hizo conocido por sus ayudas arbitrales Incentivando a todos los hinchas parisinos A ser lo más hostil posible con ellos Para que los jugadores la pasen muy mal en el campo Un temeroso aviso Que enciende las alarmas en Xavi y Laporta ¿Qué tramarán los hinchas del PSG? ¿Vos qué pensás de esta amenaza de los barras? ¿Qué harías si fuera jugador del Barça? Ante esta situación ¿Y a nada que se den los partidazos? ¿Vos cómo crees que saldrán los duelos? Para mí la ida la podría ganar el Atlético El PSG si es que Mbappé se despierte inspirado El Arsenal Y tengo mis dudas por el City Real Creo que el Madrid podría ser la diferencia en el Bernabéu Pero esto es fútbol Y siempre todo puede cambiar ¿Vos cómo crees que saldrán estos partidos? ¿Cuál será la sorpresa? Y mientras aprovechamos estos segundos Para que escribas todos tus pronósticos en la caja de comentarios O si no para dejarle tu me gusta al video Si crees que tendremos partidazos en estos cuartos de final Bellingham es fanático de Messi Y es que a Jude, Madison y Ramsdale Se les hizo elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo Y mira la elección de la estrella del Real Madrid ¿Y vos qué opinás que hubieras elegido en su lugar? Y con esta viralidad en Arabia Cristiano Ronaldo vivió este extraño momento con los hinchas árabes Que le llegaron a pasar un nene para que lo firme Como si fuera una pelota ¿Y qué harías vos si lo tendrías a Cristiano tan cerca? ¿Qué le dirías o qué le pedirías que firme? ¿Lo tirarías a tu sobrino para que le pongas autógrafo? Y de las aventuras del bicho Nos toca el momento de ponernos en modo Messi Porque el 10 después de 23 días de lesión Volvió a las canchas para jugar El segundo tiempo de su Inter Miami que iba perdiendo 1 a 0 Ante un Chicago que sintió fuerte el regreso de Leo Que entraba con lujos como este pase de hombro Con sus tremendos cambios de frente Como este que le daría a Weygan Y como más importante con golazos Porque a los 12 minutos de su ingreso Como con un guante Esquino perfecto un empate Que ilusionó a todo el Inter Que tras la genialidad del capitán Aparecía el otro Leo Leo Alfonso Que 3 minutos después Ponía el 2 a 1 Que aseguraba un triunfo Que a pesar de la entrega de Messi Otra vez se le escurriría por una débil defensa Que permitió que llegue el 2 a 2 final Y sigue complicando al equipo en la tabla Y sobre todo en el partidazo Que tendrá el miércoles ante el Monterrey Por la vuelta de la Conca Champions Y con los buenos minutos de Messi ¿Vos cómo lo viste al 10? ¿Te ilusiona para esta Copa América? ¿Y podrán remontar en México ese 2 a 1? ¿O la ves complicada? Igual en medio del partido Otra vez Leo sería viral por curiosidades Porque en medio del 10 Saludaba a Tupuria Campeón de UFC Messi se emocionó al reencontrarse Con una leyenda del reggaetón Daddy Yankee Que a sus 47 años fue a ver a su ídolo Que lo notó al instante Yendo a abrazarlo Como esa vez en 2012 Teniendo esta curiosa charla Por el paso del tiempo Y con esta bendición de un Daddy Yankee Que ahora se dedica solamente a predicar La palabra de Dios ¿O qué opinás de Tejunte? ¿Son los mejores en su área? Igual de este encuentro artístico Messi trató mal a su fanática Unas increíbles críticas Que le llegaron a Leo Por esta chica Que entró a la cancha Solamente para sacarse una foto En pleno partido Recibiendo este Rechazo de Messi Un dale dale Correa afuera Que muchos se lo tomaron Como una manera que tuvo Leo De charla al molestarse Porque interrumpió Un peleado partido Que no pudo ganar Para algunos Esto fue una falta de humildad Aunque viendo otra toma Del mismo encuentro Se ve que Leo Le da una palmada amistosa Para que la seguridad No la trate mal Y se la lleve amablemente Generando esta reacción De la chica Que se ve como terminó Muy feliz Sin enojos Ni decepciones Por el trato de Leo Por lo que creo Que no fue tanto rechazo Aún así Como siempre Vos que interpretás De este gesto de Messi ¿Estuvo bien o mal? Y creo que independientemente De su reacción No debe ser nada fácil Ser Leo Querer ganar el partido E intentar Aún así Ser lo más comprensible Con los fanáticos Que entran a la cancha ¿No? Abus ¿Qué te pareció Este video viral? E intentando Como siempre Poner las dos campanas Para que vos Seas el que decida Vámonos a Brasil En donde por un lado Vos te harías un estadio Como corte de pelo Y es que mirá La última tendencia De los hinchas brasileros Que empezaron a hacerse Unos cambios de looks Inspirados en estadios Él por ejemplo Quiso tener en la cabeza Al Maracaná El estadio más importante De Brasil Al que quiso homenajear Armando este curioso Corte de pelo Con un peinado En forma de las tribunas Pero como más loco Se teñiría en el centro Hasta la cancha Para que no queden dudas De que quería Que todos sepan Que era un estadio de fútbol Pero habría otros más jugados Como este hincha del San Pablo Que se hizo su estadio De Morumbí Metiendo una tintura roja Con un estilo más marcado Para diferenciarse De todos los cortes Que se hacen actualmente Los fanáticos Y veremos acá Una nueva tendencia Para el fútbol ¿Te imaginas a alguien De Argentina Haciéndose No sé La bombonera El monumental El cilindro O el estadio de su club ¿Vos bancás estos cortes? ¿O crees que ya es mucho? Y de estos momentos curiosos Que también hacen que el fútbol Sea el deporte Más importante del mundo De lo bueno También abre una mala Porque Neymar Está pasando El peor momento De su carrera Unos gritos de dolor Necesario Para intentar recuperarse De la mejor manera De su rotura de ligamentos Con unas rutinas Exigiendo su físico Al máximo nivel Para que su rodilla No pierda flexibilidad Y pueda volver a jugar Como antes Evitando que pierda Esa movilidad Que lo ayudaba A amagar Y hacer sus lujos Que lo hicieron brillar En el fútbol El sueño de Ney Es ganar un mundial Queriendo estar en su mejor nivel Para 2026 Aunque en el medio No se sabe Qué pasará el año que viene Al rumorearse Que quiere volver al Santos De Brasil Pero también Que quiere estar con Messi En el Inter Miami ¿Qué terminará pasando Con el futuro de Ney? ¿Podrá volver a brillar En el fútbol? ¿O crees que ya pasaron Sus mejores años? Y con el desafío Que afronta día a día El brasilero Vamos a Argentina Que también tenía Sus viralidades Porque el Kun Agüero Quiere jugar con este Ex One Direction Que la rompió en Vélez Hablamos de Luis Tomilson El ex cantante Del grupo inglés Más convocante De la última década Que ahora como solista Arrancó una gira Por Sudamérica Pasando por Buenos Aires Para tocar en el estadio De Vélez Que quiso probar Pero como futbolista Su otra pasión Por la cual pidió Una pelota Y la chance De usar el campo Para meter corridas Y divertirse con penales Que sorprendieron Por su pegada Mejor que muchos Fuletas profesionales De primera Que llamaron la atención Del Kun Que lo llenó de elogios Expresando sus deseos Por ficharlo Para su equipo De la Kings League Luis Tomilson Juega y no juega mal Voy a intentar Que vaya a jugar Un partido Para Kunisport Un partido Le doy la 9 Le voy a dar una camiseta De la selección argentina Y se le cumplirá Este deseo al Kun Y qué te parecieron Los penales del cantante A qué jugador De darle clases de definición Igual dejando las bromas Vamos a ponernos serios Con esta penúltima fecha De la Copa de la Liga Que tenía muchos más Partidazos claves Porque defensa Eliminaría totalmente A San Lorenzo Al ganarle 2 a 0 Aprovechando un error En la tapada del Chila Gómez Y por la ley del ex De Uvita En este penal Que daba vida al halcón Que compite con estudiantes Que en un partidazo Encontraría un festín de goles Y festejos a los cristianos Ronaldo para golear 5 a 0 a Central Córdoba Que terminó despidiendo Al DT Balbo Manteniendo viva La ilusión pincha Que se apagaría para Unión Que de local Caería 2 a 1 con Belgrano Quedándose afuera De la siguiente ronda Que definirá Todos sus clasificados En la siguiente fecha Que tendrá complicado A Talleres Que con un equipo alternativo Sufrió el error Que le daba la ventaja Independiente a Rivadavia Al que pudieron empatarle Gracias a la Pantera Bowe Aunque ahora Deberán ganarle Si o si independiente En la próxima jornada Para clasificar Armando una verdadera final Contra el Rojo Y quien entrará En el playoff Atlético Tucumán Lograría su primer triunfo En el torneo Al vencer en un partidazo 3 a 2 a Gimnasia Gracias al doblete De Bajamich Y a un terrible Taconazo de Mateo Coronel Para poner una De las mejores asistencias En un resultado similar Al de Barracas Que le iba ganando 3 a 0 a un instituto Que reaccionó En la segunda mitad Estando a nada De un empate Al meter dos goles Quedándose muy calientes Al reclamar con todo este penal Que para el árbitro No era nada Y vos que hubieras Cobrado acá Era penal Y con la bronca De la gloria Que lamentablemente A pesar de su tremendo Torneo Quedaría afuera Racing Encendió su esperanza De clasificar Al vencer en un notable encuentro 2 a 0 a Lanús Por el golazo de Solari Y por otro más De un Maravilla Martínez Que estuvo muy cerca De ser expulsado Por una plancha Por la que sería amonestado Y era para expulsión acá O estuvo bien la amarilla Y en el medio De todos estos partidos Pocah siguió con su festejo Tras su importante triunfo 3 a 1 ante Nul En un duelo Que dejó muy conforme Al DT Que hablaría en conferencia En donde Diego Martínez Confesó lo más difícil Que vive por Fabra Es un Fíjate como lo fueron A saludar a sus compañeros Entonces eso te marca Te marca lo que es Fran Un gran futbolista Y que bueno A veces uno toma decisiones Que es muy difícil Tener una competencia Tan fuerte como con Blanco Con Sarachi y con él Por eso a veces Buscamos alguna adaptación Como la de hoy Y contento por él Y contento por Beto Que hicieron el gol también Un problema que remarcó el DT Al que le da pena Dejarlo a Fabra en el banco Por eso viene a hacer Varios entrenamientos Probándolo en otros sectores De la cancha Para que pueda ser importante Justamente ante Nuls Fabra jugaría de extremo Aportando una asistencia Y lo terminaremos Viendo al colombiano Como delantero ¿Vos qué opinás de Fabra? ¿Crees que tiene mucho más Para darle a boca? ¿O crees que es un ciclo terminado? Y con este debate De los hinchas Después de las fotos Que le pedían en Rosario a Zenón El para mí Mejor jugador que tiene El Ceneiza actualmente El plantel volvió a Buenos Aires En donde Luisa Víncula Fue viral por dejar el fútbol Para ponerse a pintar su casa Mostrando orgulloso en sus redes Como puede ser un día Ovacionado Por su entrega en la cancha Y al otro simplemente Tener los pies sobre la tierra Para hacer un oficio Que no lo avergüence Lo más mínimo Y cuántos deberían aprender De esta humildad del rayo ¿No? Pero a la par de la curiosidad Riquelme Tendría una gran noticia Para Boca Porque después de que Varios jugadores Se fueron libres O con una cláusula baja Como fue el caso de Barco Román Ahora se puso a negociar Y consiguió destrabar Una renovación frenada Como lo era la de Nicolás Valentini El prometedor central De Boca de 23 años Que terminaba su contrato En diciembre Recibiendo varios Sondeos de clubes italianos Que lo querían Fichar libre A fin de año O en junio Pero por un precio bajo Presionando por los 6 meses Que quedaban de contrato Ante esto Román Antes que perder A un patrimonio importante Del club Se sentaría a negociar Con su representante Por varias semanas Hasta lograr Un acuerdo millonario Aumentándole su sueldo Considerablemente Para ponerlo entre Los 8 mejores pagos Del plantel A cambio de que Valentini Decide extender su vínculo Por 3 años más Con opción Para estirarlo hasta 2028 Dándole además Una cláusula De 15 millones de euros Sin impuestos Para el club Que decida llevárselo Un precio Que a algunos Le pareció bien Por su edad y proyección A otros inclusive Le pareció poco Con respecto a los precios Que se pagan en Europa Pero lo firme Es que Boca Blindó a Valentini Asegurándose De que si se va Deje buenos millones En el club Y vos que opinas De Valentini Que te parece como defensor Y 15 millones por él Es poco O mucho a sus 23 años Igual de las buenas También habría algo negativo Y es que Boca Sería duramente sancionado Por la Conmebol La organización Que multó al Cenecia Por unos actos racistas De sus hinchas Contra Palmeiras En la semifinal De Libertadores del 2023 Obligando ahora A pagarle a la Conmebol 100 mil dólares A tener clausurada Una de las bandejas De su tribuna Perdiendo varios millones Más de pesos Por la venta de entradas Y en su lugar Deberán lucir ahora Una bandera Que esté en contra Del racismo Una dura medida De la institución Buscando que se acabe La discriminación Aunque hay hinchas Argentinos Que creen Que solo están multando A los argentinos Y no a los brasileros También por provocar Y vos ¿Qué opinas De esta sanción? ¿Es justa para Boca? ¿O te parece mucho Lo que le exigen? Y con estas novedades Para Boca Nos toca cerrar este resumen Con un partidazo Entre River y Rosario Central Que tenía una bomba Porque Cristina Kirchner Quiso evitar el descenso De River Una revelación Que dio Moreno El titular de los árbitros En el 2011 Que confesó que Grondona Y Cristina Como presidenta de Argentina Le pidieron que ayuden A River A que no descienda Contra Belgrano Una sola vez Que Grondona pidió algo River Y el descenso de River Lo dirigían dos árbitros míos Pitán y Pesot Julio no me pidió Algo puntual Pero me dijo Mira Grigiano Si River se va al descenso Esto es un desastre Llamó al presidente De la Quinta de River Que había mucha preocupación Porque si River se va al descenso Esto se incendiaba Se incendiaba el país Estaba Cristina Estaba con mi mujer Viendo el partido En casa El segundo El segundo partido Que se definía ¿Por qué no cobró Se penal a favor de River? Le dije Mira Julio Que no lo cobró Porque no fue No Guillermo Pero esto nos mata Dígame Julio Veremos que pasa En el segundo tiempo En el segundo tiempo Pesota dio un penal Que no fue No cobró el que fue Y dio el que no fue Que terminó Marrándolo Que lo pateó Fue la única vez Que Rondona pidió algo Y lamentablemente No lo pudo cumplir Y vos ¿Qué opinás de estas palabras? ¿Crees que es verdad Lo que contó Moreno? ¿Fue River ayudado En ese partido De promoción ante Belgrano? ¿O crees que el árbitro No favoreció a nadie? Y con tu debate En los comentarios Salomón Rondón Quiso burlarse de River Y quedó en evidencia Sacar pecho Por su presente En la Liga de México Defendiendo ahora Los colores del Pachuca El club Al que se fue Por no sentirse cómodo En un River Que le dio oportunidades Y hasta la confianza Por delante de Borja Aún así Rondón decidió Marcharse a México En donde le ofrecieron Un mejor sueldo Y una importancia Con la que logró 17 goles y asistencias En 17 partidos Inflando el orgullo Del venezolano Que sin sentirse valorado En River Compartió en sus redes Una comparación De su paso en Argentina Con el de México Intentando mostrarse Mejor ahora Aunque esto Trajo mucha bronca Y hasta burla de los fanáticos De River Que lo acusaron De que estaba aceptando Que le pesó la camiseta Del millonario Y que el fútbol argentino Era mucho más competitivo Que el de México Y vos que opinas de Rondón Que le responderías Y cual fútbol Es más picante El argentino O el mexicano Y con esta calentura De los fanáticos River tendría un intenso partido Ante Rosario Central En donde con una formación nueva Sin Nacho Pero con Echeverry Serían sorprendidos todos Por el golazo de Giacone En un ángulo Antes de los 20 minutos Generando malestar En la hinchada Que empezaron a jugar Sus cartas Para intentar cambiarle La cara al equipo Pero a pesar del talento River no encontraba La claridad Mientras pasaban Ferozmente los minutos La impaciencia se sentía Pero cuando todo Parecía perdido De Michelis le daría lugar A Barco y Nacho Que ayudaron Para que aparezca La fe de Miguel Borja Que tras 4 partidos Sin convertir Aparecería con un milagroso Doblete en los últimos 20 minutos Para volver a ser El máximo goleador De la copa Con 12 tantos Dando vuelta a la historia En un agónico 2 a 1 Que dejaba a River Más vivo que nunca En la tabla Estando a un empate Contra Instituto De clasificar a la próxima ronda Con un resultado vital A pesar de las críticas Contra de Michelis Por el juego Que no dejarían callado Al DT ¿Sentís que River Está jugando bien? Hoy era importante Jugar bien o ganar Hoy era ganar Bueno ganamos Hay que estar contentos Y con estas declaraciones De Michelis y Borja ¿Están peleados en River? Un rumor Que empezó a compartirse Por los medios Que opinaban que Borja Se quejó De los planteos del DT Por estas palabras En donde hablaba De su función Muchas veces No toco la pelota Pero me gustaría salir Y tocarla Pero bueno Son decisiones El entrenador Que tengo que respetar Unas declaraciones Que contestaría El mismo de Michelis Contando Por qué le pidió A Borja Que no salga del área Y con estos rumores De un desacuerdo Entre ambos Saldría nuevamente Hablar Borja A aclarar Que no estaban peleados Con el técnico Pidiéndole a los hinchas Que no crean Lo que dicen los medios Decirle a la gente Que nos apoye Nosotros En el grupo técnico Porque en otros equipos Quieren que el plantel Este roto Y nosotros No podemos darle ese gusto Nosotros tenemos que estar juntos Apoyar al entrenador No vale de comer a ellos ¿Cómo está el grupo? Excelente Hoy nos vimos reflejados Que todos en el segundo gol Donde vinimos todos abrazados Borja desmiente también Todos los otros rumores Que indicaban Que el vestuario estaba roto Y que había un mal ambiente Pidiendo que los hinchas No duden de River Para que se logren Mejores resultados ¿Y vos qué pensás De De Michelis? Y con estas aclaraciones ¿Cómo describirías El presente de River? ¿Qué es lo que más Y menos te gusta del equipo? Y con toda esta jornada Que vivimos Así se definirá La última fecha De la Copa de la Liga Para clasificar A la siguiente ronda ¿Quiénes clasifican? Y Argentinos Juniors Y Barracas Con un empate entre ellos Entrarían los dos River con un empate A institutos Incluso perdiendo Si pierde Vélez Y Talleres O Independiente No ganan Independiente y Talleres Pasarían Solo si se ganan Entre ellos Y Vélez Tiene que ganar La Independiente A Rivadavia Y esperar que River No gane O que empate En Talleres E Independiente Mientras que en el grupo B Godoy Cruz Ya está clasificado Poca necesita ganarle A Godoy Cruz O el que tiene pendiente Con estudiantes Que por su lado Necesita cuatro puntos más En los dos partidos Que le quedan Teniendo uno contra Lanús Que ganándole al pincha Se clasifica Si no con un empate Y dependiendo que los otros No ganen Razzi tiene que ganarle A Belgrano Y esperar que alguno De los tres de arriba Pierda Parecida a la situación De Neuls Que además Debe esperar que Dos de arriba pierdan Defensa ya con ganarle A Neuls Clasifica Dejando como vemos Todo muy peleado Y vos ¿Quiénes crees que Clasificarán a la siguiente ronda? ¿Y cuál es tu mayor candidato A ser campeón de esta copa? Mi nombre es Juaco Y ahora vos Te toca decirme Todo lo que pensás En la caja de comentarios Además Si te gusta este tipo de resúmenes No olvides dejarle Tu me gusta al video Así YouTube Sigue compartiendo Todos estos resúmenes Y tampoco No te olvides de suscribirte En ese sueño Que tenemos de llegar al millón Gracias por todo tu aguante Espero que tengas Una tremenda semana Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos y Chau